Volvemos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión vamos a ver un poquito de cómo funciona el tema que tiene que ver con los servicios de tipo NodePort. Vamos a ver un ejemplillo de cómo funciona y vemos un poquito cómo va la historia. Claro, en nuestro caso, tal como lo tenemos definido, si recordáis, vamos a cambiar a la ventanita de nuestro dashboard de Kubernetes, teníamos en este caso ya dado de alta un deployment, en este caso sería de mi Nginx, que lo tendríamos ya configurado, que como veis tiene ya un réplica set, este réplica set tiene ya los elementos, serían el app v1 y el environment end, que serían las etiquetas por las que se ponen nosotros vamos a buscar para poder crear nuestro servicio. Entonces, ¿cómo lo vamos a crear? Fijaos, sería el mismo fichero que habíamos visto antes, donde veis que lo que vamos a hacer es a través de un fichero yml, creamos el servicio, le damos un nombre, en este caso en NginxService, vamos a utilizar el selector, es decir, todos aquellos pods que tengan app v1, environment end, van a ir configurados a través del protocolo HTTP, puerto 80, tarde o 30, y veis que voy a utilizar el tipo NodePort y aquí le voy a especificar el NodePort, ventaja del asunto. Claro, se supone que yo a partir de aquí cada nodo debería tener abierto el puerto 3080, o sea, 30.080, para intentar acceder directamente a nuestro servicio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fijaos, lo primero que tendríamos que hacer sería intentar aplicar nuestro despliegue, vamos a abrir nuestra terminal y ejecutamos, veis que el despliegue ya lo tendríamos hecho del servicio, si vamos aquí deberíamos de ver que efectivamente está asociado a nuestro servicio, y que el servicio otra vez, en este caso es de tipo NodePort, no sería de tipo ClusterIP como tendríamos definido, veis que iría asociado a un par de pods, que son los que tenemos aquí configurados, son los que estarían asociados, no hay ingres, no hay eventos así a configurar todavía, pero se supone que nosotros tendríamos que tener una dirección que estaría asociada a eso. ¿Cómo lo podemos ver todo eso? Fijaos, claro, yo en mi caso, como veis tengo una determinada dirección IP, que en este caso sería 192.168.49.2, ¿vale? Y en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Claro, si os dais cuenta, lo que está pasando en este caso es que solamente tengo un único nodo, claro, si yo tuviese tres nodos, podríamos llegar a abrir tres puertos diferentes, uno en cada nodo, ¿no? Y luego empezar a hacer balanceadores de carga por encima para hacer el balanceo que yo necesite, ¿vale? En este caso, no lo vamos a hacer así, porque simplemente tenemos un nodo, pero es para que veáis que más o menos cómo llegaría a funcionar. Claro, en este caso, si yo tengo configurado un determinado servicio de turno, ¿vale? Que en este caso podría llegar a ser, vamos a copiar este texto, ¿vale? Claro, os dais cuenta que yo, mi servicio, es decir, si hacemos el qvctl getService, ¿no? qvctl getService, ¿vale? Veis que efectivamente tengo el engineService aquí ya configurado, veis que este tipo no del port, y bueno, la cluster IP que estaría asignada en este caso. ¿Veis cuenta? Una cosa sería la cluster IP asignada y otra cosa es la dirección IP que yo tengo configurada en este caso. Claro, ¿qué es lo que debería pasar? Que si yo exporto esto, ¿vale? Le digo que el servicio que yo quiero marcar sería este, y le digo a minicube que me exporte, ¿vale? Que me exporte, en este caso, los datos del servicio. ¿Veis la dirección IP que me genera? Sería 192.168.49.2.30.0.80, ¿vale? Sería la dirección. Claro, si yo cojo esta dirección url y me la llevo a mi navegador y entro, veis que efectivamente estaría entrando a mi servidor de Nginx y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y esto, si nosotros tuviésemos tres o cuatro nodos configurados dentro de nuestro cluster, estaría abriendo ese puerto en cada uno de estos tres o cuatro nodos a la hora de poder hacerlo. ¿Esta es la manera ideal de hacerlo? Bueno, es una manera de hacerlo. El tema de abrir un nodeport en cada una de las máquinas especificado para acceder a un determinado servicio sería algo así parecido a como lo que nosotros habitualmente solemos hacer en Docker cuando digo, oye, ¿ves este servicio que yo tengo desplegado? Quiero que me lo apliques o que me lo pongas disponible a través del puerto tal de esta máquina, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, en vez de aplicarse en una única máquina, se aplicaría en todos los nodos del cluster que yo te hubiese colocado dentro de las máquinas, lo cual ya es una ventaja, ¿no? A la hora de utilizarlo dentro de este estilo. Esto, si utilizamos Docker Swarm, también pasa algo parecido. También puedes abrir un determinado puerto en cada uno de los nodos para que pueda dar servicio a un determinado conjunto de contenedores, ¿no? Que tú tienes dado de alta dentro de Docker. Entonces, estas serían como las dos opciones más tradicionales, vamos a decir, o más simples, ¿no? Que tenemos de poder llegar a realizar un despliegue de un determinado contenedor de turno, ¿vale? Que nosotros vamos a ser capaces de poder gestionarlo y poderlo arrancar directamente dentro de nuestro sistema. Y luego vamos a poder llegar a exportarlo y bien desde nuestra máquina o bien desde fuera de nuestra máquina vamos a poder acceder a esos, vamos a decir, a esos pods, ¿no? Que nosotros tenemos configurados en ese caso. Hay otras maneras mucho más complicadas de poder hacerlo, como por ejemplo son el tema del uso, por ejemplo, de los load balancer. Pero esto, para un curso básico, se nos quedaría un poquito grande. Entonces, prefiero que podamos verlo en un poquito más adelante, si necesitamos ver cómo funcionaría un determinado load balancer. Porque, claro, esto dependería de si nosotros estamos dentro de una determinada nube, tendríamos que hacer uso de los load balancer con los load balancer de esa nube. Es decir, si yo despliego en AWS, debería intentar utilizar los load balancers propios de AWS. Si yo estoy manejando una infraestructura propia o interna dentro de un datacenter que yo estoy manejando, tendría que instalar yo mi propio load balancer. Por ejemplo, tendríamos la opción de poder utilizar, por ejemplo, Metal LB, ¿vale? Metal LB es un sistema de balanceador que permite, cuando nosotros tenemos colocado una infraestructura en un datacenter, es decir, en on-premise, poder instalar este sistema dentro de los nodos que nosotros necesitamos y que nos permita de alguna manera poder establecer y poder comunicar nuestro clúster contra este software que se llama Metal LB para que sea capaz de poder solicitarle esos load balancers y sea capaz de poder crearlos, ¿no? Y poder lanzarlos a partir de ese punto, ¿vale? Que nos actuaría, pues eso, como una ventana, ¿no? Por encima de nuestro sistema. ¿Esto se puede hacer? Se puede hacer perfectamente. El problema es que para un curso básico de Kubernetes se nos quedaría un poco grande. Así que esto lo dejaremos un poquito más para un curso un poquito más avanzado. Así que nada, espero que os haya gustado ver cómo funcionar con el tema de los servicios dentro de Kubernetes. y en los siguientes vídeos iremos viendo un poquito cómo funciona el tema del acceso a los volúmenes o a los volúmenes persistentes. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!